Presentamos, Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Le damos la bienvenida al programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Las opiniones y las directrices al Magisterio del Cesar son trazadas por el presidente Jorge Luis Rivero Larios. Muy buenos días Santiago Marmolejo y a todos los oyentes del programa Aducesar Somos Todos, en especial al Magisterio del Departamento del Cesar y del municipio de Valledupar. reciban un cordial saludo de nuestra Asociación Aducesar y de su presidente Jorge Luis Rivero Larios. Pues bien, en la semana que termina podemos decir que hoy, domingo 8 de marzo, se conmemora el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, de la Mujer Luchadora. El pasado viernes, Aducesar, en Valledupar, conmemoró ese día con un nutrido número de maestras y mujeres de otros sindicatos hermanos. En este día recordamos los 110 años de conmemoración de la declaración del Día Internacional de la Mujer Luchadora. Nuestras felicitaciones a todas las mujeres, en especial a nuestras maestras guerreras y luchadoras. Por otro lado, decirles que entre FECODE y el Gobierno Nacional, en la Mesa de Implementación del Sistema General de Participación, donde FECODE presentó una propuesta para que aumente progresivamente los recursos del Sistema General de Participación para saneamiento básico, agua potable, educación y salud, FECODE presentó la propuesta a lo que el Gobierno no la aceptó y se paró de la Mesa. Posteriormente, el Gobierno pidió un plazo de dos semanas que se vence este 15 de marzo para presentar una propuesta por lo que vemos el Gobierno Nacional en cabeza de Iván Duque y que están dilatando el cumplimiento cabal de este acuerdo, acuerdo que se suscribió el pasado 15 de mayo del año 2019 y podemos decir que este acuerdo es la columna vertebral para que haya más recursos para la educación pública en el entendido que los recursos que hoy tiene el Sistema General de Participación son insuficientes para atender la educación pública en Colombia, lo mismo que el saneamiento básico y agua potable. FECODE hará un llamado al Magisterio colombiano si el Gobierno persiste en incumplir este acuerdo. Por último, el pasado viernes realizamos una gran asamblea con los docentes del municipio de Valledupar a que tienen el derecho a la prima de antigüedad, derecho que está amparado por un fallo del Tribunal Administrativo del Cesar, a lo que hoy el Gobierno, a través de un concepto del Consejo de Estado, el concepto 2302, decidió suspender el pago desde noviembre del año 2017. Por eso hicimos ingentes esfuerzos y trajimos al jurista connotado Giovanni López Quintero para que comience a llevar las demandas para restablecer y recuperar ese justo derecho para ese sector del Magisterio de Valledupar que equivale al 35% de su salario hoy cercenado por el Gobierno Nacional cuando aquí el fallo del Tribunal aún está vigente y por consiguiente se debe seguir pagando dichos emolumentos. El doctor Giovanni López dio un parte de tranquilidad a los maestros y por lo tanto avanzaremos en ese propósito. Que tengan un buen resto del día. Muchas gracias. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Les presentamos a nuestro invitado especial. Queremos que envíes un mensaje a las mujeres hoy en su día internacional en tu lengua arhuaca y luego posteriormente en tu lengua, en la lengua de nosotros. Sí, señor, con mucho gusto. Gracias. ¿Qué traduce eso en lengua española? Bueno, lo que le estoy enviando, el mensaje, como hoy día, Día de Mujeres Nacionales, Internacionales, Día de Mujeres. También la mujer es muy importante, como cualquier persona, también es luchadora. Hoy en día que las mujeres lo están atropellando, para que las mujeres no sintieran que ojalá tenga un reconocimiento ante cualquier institución. Es importante que a las mujeres les deseo un feliz Día de Mujeres. José, usted es docente de esa institución, ¿en qué área desarrolla usted? Bueno, en la zona indigna, yo digo que en la zona indigna, los docentes manejan una materia integral. Toca manejar todo, desde los cinco áreas fundamentales. ¿Y cuál es en este momento la situación de su institución educativa en la mesa, con regimiento de la mesa? Bueno, esto, vamos al grano. Lo más importante para esta intervención es que quiero hacer ante cualquier institución, alcaldía o secretaria de Educación. Tenemos una institución en la mesa, se llama Humoriva. Siempre ha tenido un deterioro. Bueno, nosotros estamos en la escuela, rodeados de los campesinos. Y las instituciones, le hemos solicitado el apoyo. Pero, bueno, algunas veces han llegado, toman fotos. Y se le olvidan, será. Ahora me vi obligado, voy a pronunciar ante cualquier institución, secretaria de Educación. Ahora, precisamente, el gobierno, Medios Castro, ojalá nos visite en la escuela. ¿Cómo ve esta institución? Está deteriorando cada vez más. ¿Qué le hace falta? Le hace falta para remodelar una cocina, remodelar batería sanitaria. Y también necesitamos algunas dos aulas más, porque cada vez la población va creciendo y sentimos apretados. ¿Cuántos estudiantes tienen en estos momentos? En el momento hay 73 estudiantes de diferentes niveles, desde preescolar a quinto grado. Por lo tanto, se necesita aulas. ¿Cuántos profesores tienen en estos 73? En el momento tenemos cuatro. Cuatro docentes. Y también nosotros necesitamos, en esa escuela, como escuela indigna, necesitamos desarrollar nuestro propio conocimiento ancestral. De eso no nos permite a desarrollar por muchas situaciones alrededor. No hay seguridad. Y algunas dotaciones que han ofrecido o ha dado el gobierno municipal, se lo han robado, digamos así. No hay seguridad. Por lo tanto, necesitamos que urgentemente nos solucionen estos problemas. A eso vengo. Gracias, José. Muy amable por participar con nosotros en esta mesa de trabajo en el día de hoy. Para Ducesar somos todos. Gracias y que pasen un feliz fin de semana. Muchas gracias. A Ducesar, vela por la defensa de los docentes. Este es el tema del momento. Gracias, querido periodista. Pues muchas gracias a todas las personas que hoy están acá compartiendo esta mesa de trabajo. Y también quiero enviarle un saludo muy cordial a todas esas mujeres, docentes, líderes, que han venido a través del largo trayecto de su vida, liderando procesos de lucha en pro de mejorar y de buscar el equilibrio, la igualdad entre mujeres. Bueno, hoy, 8 de marzo, se conmemora una vez más el Día Internacional de la Mujer. Es una fecha referente para recordarles a las mujeres de nuestra región, país y el mundo entero, sobre la tarea que nos corresponde seguir liderando como mujeres en los procesos de lucha. Pese a haberse convertido en una jornada global el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, en pro de la igualdad de muchas personas, de las mujeres, hoy nosotros muchos nos preguntamos qué se conmemora hoy. Por ello, es importante hacer una pequeña reflexión a las mujeres. Más que celebrar, es conmemorar. Conmemorar el por qué nosotras las mujeres tenemos que comenzar a entender, a conocer la historia. Qué es lo que nosotras como mujeres hemos venido luchando desde hace muchos años. Y es buscar el equilibrio, la igualdad, el fortalecimiento, los espacios de la mujer en todos los campos. Por eso, quisiera o quiero hoy presentarles unos pequeños conocimientos para que la mujer comience a entender y empoderarse de sus acciones y buscar sus derechos y reclamar sus derechos. Y uno de ellos es, vengo a presentarles una ley, darles a conocer una ley que es la ley 1257 del 2008. ¿Y cuál es el propósito de esta ley? Esta ley tiene como propósito dictar las normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de lucha de violencia contra las mujeres a las que hemos sido sometidas. ¿Qué se entiende por violencia contra las mujeres? Nos preguntamos muchas veces, a veces desconocemos. Cualquier omisión o acción que cause muerte, daños o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición de mujer. Todas las mujeres que estén afectadas por alguna de estas causas, aquí ya tenemos que entender que tenemos que recurrir para defender nuestros derechos. Para que es a través de la ley 1257 del 2008. Allí es una ley que tiene, está muy fomentada, formalizada y hay que leer mucho. ¿Cuáles son las medidas de protección de las violencias contra la mujer? Cuando una mujer ha denunciado algún tipo de violencia en su contra, la autoridad competente deberá ordenar al agresor desalojo de la vivienda que comparte con la víctima. Estas son algunas de las recomendaciones y las funciones de protección hacia la mujer que están contempladas dentro de las 1257. Y la otra sería la prohibición de comunicarse y aproximarse a la víctima, acudir a un tratamiento reductivo y terapéutico. La prohibición de esconderse o trasladarse del lugar de residencia a los niños, niñas y personas discapacitadas. Para suspender al agresor, la tenencia, aporte y uso de armas, en caso de que éstas sean indispensables para el ejercicio de su profesión o oficio, la suspensión deberá ser motivada. También la prohibición de vender, donar o ceder bienes de su propiedad sujeto a registro si tuviera sociedad conyugal o patrimonial vigente. En este capítulo quinto de la ley 1257 del 2008, se encuentran todas las medidas de protección y las entidades encargadas deberán de garantizarlas. También la atención que reciban las víctimas y el agresor serán proporcionadas por diferentes personas y en diferentes sitios. Se debe garantizar la habitación y alimentación de las mujeres en situación de especial riesgo. También la prestación de los servicios de asistencia médica, psicológica y psiquiátrica a las mujeres víctimas y a sus hijos y a las hijas. Le corresponde también al Estado proteger a estas mujeres que se encuentran en esta situación. Los municipios suministrarán información y asesoría a las víctimas de violencia sobre servicios disponibles, entidades encargadas de la prestación de estos procedimientos legales pertinentes y medidas de reparación. También es importante que en caso de violencia contra las mujeres a los agresores se les impondrá sanciones privativas de derechos como la prohibición de aproximarse y comunicarse con la víctima, los integrantes de su grupo y amistades. Inhabilitación para el ejercicio de la profesión, arte, oficio, industria o comercio. También será sancionado inhabilitándolo para el ejercicio de la patria potestad y representación legal de los menores. También se verá afectada la privación del derecho a conducir vehículos, automotores y bicicleta. A du Cesar, vela por la defensa de los docentes. He aquí la opinión de los docentes del Departamento del Cesar. Bueno, decirle a todas las mujeres que hoy es un saludo diferente. Todos los días es el Día de la Mujer y todos los días debemos luchar por nuestros derechos, por la reivindicación de todo lo que nos ha quitado la historia, la victoria por el patriarcado. Allí que ha estado siempre nos han quitado, nos han negado muchas cosas. La huelga es mundial. La huelga de las mujeres está más viva que nunca y digo que está más viva que nunca porque hoy se encuentran millones, nos encontramos millones de mujeres en pie de lucha exigiendo derechos, libertades que han sido negados, quitados en toda la historia a través de la humanidad. Este 8 de marzo cumplimos 110 años de conmemoración y no podemos dejar olvidado en la historia que una maestra, Clara Sequin, fue quien por primera vez en 1910 propuso durante la segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Transcurrieron desde entonces muchos eventos emancipadores, pero solo en 1977 en la Asamblea General de las Naciones Unidas fue donde fue proclamado Día Internacional de los Derechos de la Mujer y la Paz. Esto es una fecha muy importante porque es el momento de reflexionar en el mundo alrededor de 778 millones de personas analfabetas de acuerdo con la UNESCO y de estas dos tercios son mujeres, es decir, el 66%. Aquí se ve cómo nos ha tocado padecer durante tanto tiempo las mujeres, además también razones por qué luchar. Según Medicina Legal, entre enero y marzo del 2019 en Colombia se cometieron 48 feminicidios. La impunidad impunidad es en delitos contra las mujeres del 80%, todos quedan allí, no hay la ley que nos ampara, pues están fallando y es lo que le exigimos hoy al Gobierno Nacional, que las leyes sean más duras, más fuertes, que aquel que comete un delito en contra de una mujer que pague, que pague, que es lo normal. Las mujeres sigan ocupando los empleos más precarios, representan una mayoría en el mercado de trabajo informal y en el trabajo de cuidado no remunerado. En conclusión, trabajan 11 horas, trabajamos 11 horas más semanalmente que los hombres porque los hombres hacen solo el 10% del hogar. Y nosotros estamos allí con este ritmo de trabajo y siempre en desventaja. Exigimos al Gobierno Nacional políticas públicas claras para que la mujer tenga derecho a la vida, tenga el derecho al trabajo, tenga el derecho a la salud, tenga el derecho a la educación. Y hoy le decimos viva, viva el Día Internacional de las Mujeres. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Las mujeres pertenecientes al Sindicato Aducesar, la Central Unitaria de Trabajadores y demás sindicatos, organizaron una manifestación con motivo del Día de la Mujer el domingo 8 de marzo. El objetivo es seguir visibilizando la lucha de las mujeres a lo largo de la historia, por seguir una igualdad real y por mantener los derechos conseguidos. Hoy salimos a marchar las mujeres del Departamento del Cesar porque queremos conmemorar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Esto es el día 8 de marzo. Hay huelga mundial de mujeres en protesta por todo lo que estamos viviendo. Las mujeres en todo el mundo, la violencia política, la violencia económica, la violencia social, se nos están asesinando a las mujeres, a las líderes sociales. Exigimos de este gobierno que lo que con respecto a las leyes y a la normatividad se cumpla y que se vuelva esto en todo el mundo, el derecho de la mujer que sea de cada una de nosotras. La marcha inició desde la Ucesar hasta la Glorieta de la María Muleta. Finalmente en el Auditorio de Ucesar se realizó un conversatorio. Hemos llegado al final de Ucesar Somos Todos. Cordial invitación para una nueva oportunidad. Gracias por la atención.